Te invito a que seas testigo de cómo reparamos el motor de este ventilador, cómo le dimos vida a este motor teniendo una de sus bobinas dañadas. Así que vamos con la primera parte de este video. Hola, en este video te voy a enseñar cómo conectar desde cero este motor de ventilador, el cual originalmente tenía 5 cables y 3 velocidades. De las 4 bobinas con las cuales está compuesto este motor, solamente 3 son las que están en buen estado. He hecho empalmes porque las líneas originalmente cuando se dañó este motor quedaron muy cortas, tan cortas como esta que ves aquí o como esta que está por aquí. Cuando te toque realizar empalmes, así como yo he tenido que realizar aquí, no vas a poner cualquier cable, tiene que ser líneas o mejor dicho alambres que sean propios de motor. Las líneas que ves aquí, que conforman el motor, están bañadas con un aislante térmico o esmalte que ayuda a que no exista corto entre las líneas mientras están ahí embobinadas entre sí. Y así como estás viendo, ya he lijado estas líneas para que haya continuidad. De otra forma, por ejemplo, manteniendo aquí el esmalte no iba a haber continuidad. Así que he hecho el empalme y para realizar el empalme hay que lijar inicialmente con lija de agua o como se le dice lija de metal también, con una lija de metal 150 o 220 puedes lijar cada línea antes de realizar el empalme que yo he hecho aquí o los empalmes que yo he hecho aquí. Si te toca realizar empalmes, como en mi caso, entonces te va a tocar también lijar los extremos para que haya una buena continuidad entre la línea que está aquí en el motor y la línea que vas a empalmar. Luego te va a tocar colocar un aislante térmico, como he puesto yo aquí, este aislante térmico para evitar que haya corto en el sector del empalme y así todo esté protegido y pueda funcionar nuestro motor. Si nosotros aquí tenemos nuestro motor en la posición en la que el aspa se encuentra trabajando hacia la derecha, entonces las cuatro líneas que ves aquí son entradas, ¿de acuerdo? Entradas y las cuatro líneas que ves de este lado, salidas, ¿ok? Aquí, salidas. Es decir, nuestro aspa está girando de este lado y nosotros tenemos cuatro líneas aquí, cuatro líneas de este lado, entonces tenemos cuatro entradas y cuatro salidas. Al girarlo, al darle vuelta, siempre las salidas van a ser salidas y las entradas siempre van a ser entradas. En otras palabras, como nosotros vamos a trabajar con esta cara del motor donde se encuentran las líneas, o mejor dicho, las entradas y las salidas de las bobinas, de las cuatro bobinas, entonces ahora nuestras entradas van a estar a la izquierda y las salidas van a estar a la derecha. Dicho eso, vamos a empezar a identificar las bobinas, cuál línea pertenece a una entrada y a una salida de la misma bobina y vamos a ir anotando el valor que en ohmios nos dé con el multímetro cuando nosotros hagamos nuestra medición. Vamos a tomar nosotros las mediciones en ohmios, por eso hemos subido la escala hasta 2.000 ohmios. Vamos a tomar esta línea de aquí que es una salida y vamos a tomar esta otra línea que es una entrada. 148 ohmios. Vamos a dejarlo en 148 ohmios. Esa lectura, esa lectura de 148 ohmios es la que vamos a plasmar aquí. La primera bobina tenemos 148 ohmios, ok? Y esta es nuestra primera bobina. Vamos a ver la segunda, la tercera y la cuarta. Ahora vamos a tomar la lectura de otra bobina. Vamos a elegir esta línea, esta de aquí y vamos a elegir esta otra de aquí. Y como ustedes ven, ahí tenemos 25 ohmios. Dijimos 25 ohmios, ok? Esta es nuestra segunda bobina. Ahora vamos a identificar otra bobina. Entonces vamos a tomar la medida aquí y miren ustedes. Aquí está la bobina dañada de este motor. Mejor dicho, esta es la razón por la cual este motor se encuentra dañado. Aquí está la bobina. Esta tercera bobina no tiene ninguna lectura, ok? Así que vamos a anotarla aquí como cero, verdad? No hay ninguna lectura. Vamos a tomar la lectura ahora. Dice que tenemos 142 ohmios. Entonces vamos a anotar aquí 142 ohmios. Y a partir de estas tres bobinas, en buen estado, es que nosotros vamos a empezar a realizar nuestra conexión. Y en vez de tres velocidades, vamos a activar dos velocidades. A partir de que nosotros tenemos estas lecturas, vamos a ordenar de la siguiente manera nuestras bobinas. De estas dos lecturas altas que ven aquí, vamos a colocar la bobina de 142 ohmios en primer lugar. En segundo lugar, vamos a colocar la bobina que nos dio con más bajo valor, ok? 25 ohmios. Y como tercer lugar, vamos nosotros a colocar la bobina que nos dio el mayor puntaje o el mayor valor o la mayor medida de 148 ohmios. Ese es el orden con el cual nosotros vamos a realizar nuestro conexionado. Aquí tenemos un simple diagrama de la conexión de las velocidades del motor del ventilador con 5 cables y 3 velocidades, ok? Esto es, esto es para una conexión de un motor en donde sus cuatro bobinas, en donde se representan por esta gráfica, 1, 2, 3, 4, sus cuatro bobinas se encuentran en buen estado. Entonces, iniciamos aquí arriba, aquí grafiqué el enchufe, el enchufe de nuestro cable de alimentación. Entonces, aquí tenemos la fase en esta línea y aquí tenemos el neutro en esta otra línea. Entonces, la fase va a ir directamente a nuestro selector de velocidades, donde nosotros podemos apagar el motor, donde podemos darle una primera velocidad, una segunda y una tercera velocidad. Ok, entonces, aquí tenemos el neutro, que es la línea responsable de comunicarse directamente con el embobinado del motor o con el conexionado del motor. Entonces, el neutro, el neutro va a dirigirse hacia el capacitor de arranque en uno de sus extremos, luego se va a encontrar en el camino con el fusible térmico, que está representado por esta gráfica, y luego el fusible térmico va a ir conectado directamente a la primera bobina. En este caso, yo le puse el valor de 142, que fue la primera bobina que encontramos. Es decir, en el orden que nosotros colocamos anteriormente, en el primer paso, nuestras bobinas. Aquí tenemos representada la primera bobina. Entonces, el fusible térmico se va a encontrar con esta primera bobina en su entrada, y luego se formaría la tercera velocidad con la salida de esta primera bobina, ¿verdad? Con la salida y la salida de la segunda bobina, y ahí se formaría la tercera velocidad. Luego, de esta segunda bobina en su entrada, se conectaría con la salida de la tercera bobina, si la tuviéramos en buen estado, formando así la segunda velocidad. Y una primera velocidad se formaría con la entrada de esta tercera bobina, que a nosotros no nos está trabajando, con la salida de nuestra última bobina de 148, formando así la primera velocidad. Y la entrada de esa última bobina de 148 iría conectada directamente al otro extremo del capacitor. Esta es la conexión normal que se tiene que realizar con cualquier motor de 5 cables y 3 velocidades. Esta tercera bobina no está en buen estado en nuestro motor. Entonces, ya les voy a presentar el otro diagrama con el cual nosotros vamos a trabajar, y es este que está aquí. Entonces, este diagrama que está aquí, nos indica cómo nosotros vamos a conectar nuestro motor, tomando en cuenta que solo 3 bobinas en buen estado tenemos. Ok, tenemos de nuevo nuestro enchufe, nuestra fase, nuestro neutro. La fase siempre va a ir al selector de velocidades, y el neutro se va a encontrar inicialmente con el capacitor de arranque. En uno de sus extremos vamos a conectar el neutro. Luego va a seguir el neutro hasta encontrarse con el fusible térmico. Nosotros vamos a colocar un fusible térmico en este motor de ventilador que estamos reparando o conectando, pero originalmente de fábrica no le ponen este fusible térmico, sin embargo, nosotros sí se lo vamos a colocar. Ok, se encuentra entonces ese neutro. Después de haberse conectado con el capacitor de arranque en uno de sus extremos, se va a encontrar con el fusible térmico, y luego el fusible térmico a su vez se va a encontrar con la entrada de nuestra primera bobina de 142 ohmios, para iniciar así el conexionado de nuestra bobina, ¿verdad? De nuestra bobina. Ahora, esa misma bobina de 142 ohmios se va a conectar en su salida con la salida de nuestra segunda bobina que encontramos en buen estado, que es la de 25 ohmios en su salida, formando así la segunda velocidad. Ok, entonces, esta misma bobina de 25 ohmios en su entrada se va a conectar con la salida de nuestra tercera bobina de 148 ohmios en su salida, formando la primera velocidad. Y esa misma bobina en su entrada, la misma bobina de 148 ohmios en su entrada, nos va a ayudar o nos va a dar la oportunidad de conectar al otro extremo del capacitor, formando así nuestra conexión del motor de ventilador de cuatro cables, dos velocidades. ¿Por qué digo cuatro cables? Porque el primer cable estaría aquí, el segundo cable está aquí, el tercer cable está aquí y el cuarto cable es el que va a salir a conectarse con el capacitor de arranque en su otro extremo, ¿ok? Así que, de esta manera nosotros vamos a proceder en nuestra conexión y te invito a ver la segunda parte de nuestra conexión del motor que está apareciendo a la derecha de tu pantalla.